Así es la información. Bueno, presentamos, esta es la toma del Instituto Comercial de Osorno. Primero estamos presentando acá la... Este es donde se realiza el control, donde ingresan los alumnos, solo alumnos del instituto, ya ven tenemos nómina de primero o cuarto medio, de los 38 cursos, los 1.447 alumnos que están inscritos hoy en día acá en el instituto. ¿Si me pueden acompañar? ¿Ustedes están realizados con sistemas de seguridad? Claro, tenemos una... cierta cantidad de alumnos encargados de esto. Son turnos de dos horas por cada grupo. Son dos alumnos por grupo. Bueno, acá, verán, tenemos la... acá se sirve la comida, acá se sirve el café, ahí están las... las ollas con comida, hoy comimos arroz con pescado y acá está el postre que era jalear. Bueno, ahí está la bandeja. Todo esto nos ha facilitado el... Todo esto se nos ha facilitado por estar organizados, estar cohesionados como grupo también. Hoy día ustedes tienen un planteamiento distinto que es cuidar el establecimiento educacional. Claro, porque, como todos saben, en tomas de años pasados, de años anteriores, se han hecho desmanes, se han roto los establecimientos, han terminado muy perjudicados los... han terminado muy perjudicados los establecimientos educacionales. Entonces, este año se quiere hacer diferente, al menos por la... por el centro de alumnos del Instituto Comercial. ¿Y esto incluye también, por ejemplo, que un llamado a los padres y apoderados de estar tranquilos con respecto a lo que está ocurriendo acá? Claro, estamos organizados en ese sentido. Allá se ve que están los alumnos con... se intenta no pasar frío. Tenemos esas colchonetas... a este lado... tenemos esas colchonetas que las ocupamos durante la noche para dormir. Obviamente los hombres por un lado y las mujeres por el otro. También ustedes tienen un sistema de acceso restringido. ¿No pueden ingresar todos los alumnos para evitar justamente el deponchol? Claro, tenemos... hoy en día un cupo, por decirlo así, de 100 alumnos durante el día y un máximo de 50 alumnos para quedarse durante la noche. Así es la información.